Música Buenas noches, hoy es lunes 18 de septiembre, en el día de hoy el Ayuntamiento de Ferrol y el Gobierno Gallego han firmado un convenio que permitirá continuar con el saneamiento de la Ría de Ferrol. Esta y otras noticias a continuación con los titulares. Ayuntamiento y Junta firman un convenio que permitirá continuar el saneamiento de la Ría de Ferrol. La inversión de las obras se eleva hasta los 7,1 millones de euros. Fallece una mujer de 69 años tras una salida de vía en el municipio de Fene. El Gobierno Municipal del PP critica la gestión del Ejecutivo local durante la temporada de playas. El Ayuntamiento de Ferrol y la Junta firmaron esta mañana un convenio que permitirá continuar con el saneamiento de la Ensanada de Amalata. La consellera de Medio Ambiente y Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, y el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, rubricaron hoy el convenio de colaboración que permitirá completar el saneamiento de la Ría de Ferrol, que en las últimas décadas estuvo sometida a una gran presión por los vertidos de aguas residuales de todos los núcleos situados en ambos márgenes de la Ría. Jorge Suárez indicó que la firma de este convenio abre una ventana de posibilidades para varios sectores de la ciudad, como el pesquero o el turístico. Es importante para nuestra ciudad, creo que completar una actuación que, con la entrada de conexión de los colectores, el día 3 de abril de Calabal, que abarca toda la zona urbana de Narón e de Ferrol, esta parte de la Ensanada de Amalata está pendente, y gracias a la asignatura de este convenio aprobado en sesión plenaria, gracias a la boa disposición de la Junta de Galicia, que con los fondos europeos, va a elevar adiante una actuación con un investimiento importantísimo para nuestras ciudades, abre una xanela de oportunidades, tanto para o sector productivo, para o emprego, do sector marisqueiro e peixeiro, como para hacer da nosa ría, de esa lámina de agua impresionante, unha zona recreativa e delecer, donde también te la súa oportunidade, tanto o turismo como o desenvolvimento deportivo. Las nuevas infraestructuras, a las que la Junta destinará 7,1 millones de euros, darán servicio a cerca de 15.000 habitantes y se componen de dos tanques de tormentas, uno de ellos situado en las cercanías de Fimo, en Amalata, y otro en los alrededores del CIS Galicia. Esta obra, a de hoxe, a de convenio que asinamos ao alcalde Maiseu, vai conectar as poboacións do contorno desta Ensenada con a nova rede de interceptores herais de Amarse en Norte. E, igual que sucede en Amarse en Sur, esta actuación también vai a estar íntegramente financiada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio, utilizando os fondos comunitarios, os fondos FEDER. As novas infraestructuras van a constar dun tanque de tormenta na zona da Amalata, con unha capacidad de 1.500 metros cúbicos, outro tanque de tormenta na zona do alrededor do CIS, do Centro de Innovación e Servicio de Galicia, cun volumen útil de 500 metros cúbicos que vai a sustituir a estación de bombeo que xa existe, unha nova estrutura de regulación que se situará nas inmediaciones do Peirao Fernández Ladreda e controlará o caudal da Marxe Este da Ensenada de Amalata, e unha nova rede de colectores herais formada por cinco novos colectores. A xunta prevé tamén a dotación da estrutura de regulación de Amalata encargada de controlar o caudal procedente do marxe Este da Ensenada, transportado por o colector general. O grupo municipal do PP critica a gestión que llevou a cabo o goberno de Jorge Suárez durante a época de playa. A portavoz do grupo municipal, Martina Neiros, e os concejales Alejandro Padilla e José Tomé López realizaron esta mañana un balance do Servicio de Salvamento e Socorrismo tras o fin da temporada de playas, o pasado viernes. Os populares inciden en que a gestión non foi a correcta, con un mal mantenimiento dos arenales e con falta de equipamiento para os socorristas. Creo que cualquera que haya venido ás playas de Ferrol, cualquier vecino de Ferrol, cualquier turista que hubiera visitado a nosa ciudad, creo que non se ha llevado este ano unha boa imagen. Por menos a imagen que debería llevarse tenendo en cuenta esas joyas que tenemos en nosa ciudad. Unha vez máis, pois é un balance negativo de unha administración, a de Jorge Suárez, que demuestra día tras día que a gestión non é o seu. Padilla censurou tamén que a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor ordenase a retirada de banderas azules en varios dos arenales do municipio, como o de Doniños ou San Jorge. Logo nos encontramos con que a DEAC le tira de las orejas a Jorge Suárez ordenándole que retirara as banderas azules por os problemas e as deficiencias que tenían nosos arenales. Jorge Suárez, como buen activista que é e agora defensor do incumplimiento dos mandatos legais, non retirou ninguna das banderas. Hizo caso omiso ás advertencias e siguió como se aquí non pasara nada. Por sú parte, o concejal Tomé López reincidió de novo en que o Concello non acometirá os desbroces necesarios en a época estival ni mellorase a accesibilidad da playa de Agraña, tal e como había prometido. Na Comisión de Urbanismo, na primeira semana de junho, se le preguntou ao Concelleiro de Servicios se iba a adaptar a unha playa para a accesibilidad das persoas con dificultades. E dixo que sí, categóricamente, a playa de Agraña. O único que fixo foi, no 26 de junho, contratar un estudio externo para adaptar a playa para esas persoas. Levamos ali, nomes de Xulio, a unha asociación, a ASCM, e se fixeron públicas as denuncias. Non fixeron nada. É unha demonstración máis de que Jorge Suárez non lhe importa esta clase de persoas. Non ten sensibilidade ninguna. Nen é, nen o seu goberno. O Concello presentou esta mañana o programa de actividades para a Semana Europea de la Movilidade. O objetivo é fomentar unha movilidade sostenible. A Concelleira de Urbanismo, María Fernández, presentou esta mañana en o Ayuntamiento o programa de actividades para a Semana Europea de la Movilidade. Bajo o lema Compartirle Batemais Lonxe, se pretende promover unha movilidade máis sostenible. E queremos fomentar o uso de outros medios de transporte, o fomento do transporte AP en bicicleta, evidentemente, o transporte público e os servicios compartidos. Con motivo del Día Europeo sin Coches, el barrio de la Magdalena permanecerá cerrado al tráfico durante todo o fin de semana con excepción de las calles de la Iglesia, Lugo, Arce e Sol. Tambén, durante todo o viernes, os autobuses urbanos serán totalmente gratuitos, salvo en las zonas máis alejadas do núcleo urbano. Ademais, se ofrecerán a partir de las cinco unhas jornadas de seguridad vial gratuitas en el Cantón. As actividades do fin de semana constarán de un concierto de la banda municipal el sábado por la mañana en la Plaza de Amboaje e unha carrera popular a partir de las seis de la tarde que saldrá del aparcamiento do Mercado de la Magdalena. El domingo, a partir de las once de la mañana, tendrá lugar unha marcha ciclista a lo largo del Camino Inglés con salida en la Plaza Vieja. Proponemos o roteiro modernista e ferrolen femenino que se realizarán o sábado e o domingo pola maña e pola tarde no barrio da Magdalena. El gobierno local retomará su programa Barrio a Barrio Maestidade despues del parón estival. El concejal de obras Luis Victoria mantuvo unha reunión de trabajo con los responsables de las empresas municipales para retomar el programa Barrio a Barrio Maestidade que se reanudará en los barrios de San Pablo y Santa Mariña. Victoria mantuvo tamén encuentros en los últimos días con los representantes vecinales para recoger sus demandas. Solicitan fundamentalmente actuaciones de mejora de baches, poda de árboles o reposiciones de elementos dañados en el mobiliario público. El concello recordó que este programa es simultáneo al programa más rural de acción específica en las parroquias del rural ferrolano. El 061 atendió este fin de semana 71 personas heridas en un total de 51 accidentes de tráfico en las carreteras gallegas. Urxencias sanitarias de Galicia 061 asistió durante el fin de semana 71 personas afectadas en 51 accidentes de tráfico en las carreteras de la comunidad. El 061 atendió un total de 61 llamadas entre el mediodía del viernes y la noche del domingo. A Coruña y Pontevedra fueron las provincias en las que se registró un mayor número de siniestros con 18 en cada una seguidas de Lugo con 7 y Urense con 8. La mayor parte de los atendidos fueron hombres el 64% frente al 36% de mujeres. El día en el que se produjeron la mayor parte de las incidencias fue el sábado como es habitual con un total de 21 accidentes de tráfico. El socialista Joaquín Liceaga se reunió este fin de semana con la militancia para presentar su programa. El candidato a las primarias a la secretaría general del PSD GAPE Soe Joaquín Fernández Liceaga protagonizó en la mañana del sábado un encuentro con la militancia en el Ateneo Ferrolano en el que estuvo acompañado por Beatriz Estallo y Germán Costoya. Tras el paso de González Caballero el pasado día 11 se prevé también próximamente la visita del tercer candidato Juan Díaz Villoslada. La Junta destaca la innovación del sector naval gallego en Rusia. El director general del Instituto Gallego de Promoción Económica el IGAPE San Petersburgo en Rusia la innovación y el buen saber hacer del naval gallego un sector que cuenta dijo con un potencial y capacidad técnica que le permite asumir nuevas alianzas y atender nuevos encargos. El director general del IGAPE indicó que Galicia está recuperando el liderato en el sector naval español gracias a su ambición y al trabajo en los astilleros de la comunidad y recordó que el pasado año 130 empresas gallegas exportaron mercancías a Rusia por un valor de más de 111 millones de euros. El gobierno gallego destina más de 5 millones de euros a rehabilitar la antigua sede de la Consellería de Sanidad en Acoruña. El presidente del gobierno gallego Alberto Núñez Feijó anunció esta mañana la inversión de más de 5 millones de euros para la rehabilitación de la antigua sede de la Consellería de Sanidad de Acoruña. El espacio de 5.500 metros cuadrados estará destinado a servicios públicos a disposición de los coruñeses. Feijó destacó que con la creación de este nuevo espacio público la inversión permitirá aprovechar los recursos de la administración de cara al objetivo alquiler cero. El presidente gallego señaló además que esta iniciativa servirá para aumentar el valor del patrimonio gallego aprovechando edificios singulares como este modernizándolos y poniéndolos al servicio de la ciudadanía. La rehabilitación con fecha de finalización en el año 2020 transformará los dos edificios que conforman la antigua delegación situados en la calle Gregorio Hernández. Efectivamente había que buscar espazos para apoyar los ciudadanos a través das dependencias de juventude a través das dependencias de menores e de inclusión. Temos que concretar un espazo para topar novas oportunidades e por eso ponemos ahí as dependencias de formación e as de emprego. Un espazo para traballar por la ciudad porque os empregados públicos e as dependencias administrativas teñen ese objetivo y un espazo para a sociedade civil. El gobierno autonómico invierte cerca de 300.000 euros en nuevos equipos de protección civil para la provincia de Acoruña. El Diario Oficial de Galicia publicó en los últimos días la resolución por la que el Ejecutivo Autonómico dotará con diferentes equipos de emergencias a consellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades y agrupaciones. La Junta entregará a 16 ayuntamientos de la provincia de Acoruña equipos como vehículos todoterreno, remolques, embarcaciones o baúles a través de esta línea de ayudas financiadas por los fondos europeos FEDER. NEDA recibirá en las próximas semanas un vehículo pick-up todoterreno valorado en más de 35.000 euros. La Dirección General de Emergencias e Interior entregará también a los ayuntamientos de Miño y Cabanas dos remolques de emergencias completamente equipados con un coste de 15.600 euros cada uno. Mugardos, por su parte, recibirá una embarcación neumática valorada en unos 15.000 euros. Este mediodía ha fallecido una mujer de 69 años tras salirse de la vía en el municipio de Fenez. El siniestro se registró sobre las 3 menos cuarto de la mañana en un tramo de curvas de unos 200 metros en la parroquia de Barallobre, conocido como Curvas de Santa Ana. La víctima, de 69 años y que responde a las iniciales de MMF, perdió el control de su coche en las cercanías de un establecimiento de alimentación, impactando el vehículo contra un muro mientras circulaba en dirección a Perlío. La policía local de Fenez, que se desplazó hasta el lugar de los hechos junto a una ambulancia medicalizada, apuntó que se trataba de la tercera salida de vía en el día de hoy en esa misma zona. La Diputación aprueba una inversión de unos 100.000 euros para mejorar la accesibilidad a Punta Candieira, en Cedeira. El Pleno de la Diputación de Acoruña sacó adelante por unanimidad esta inversión de 101.000 euros para financiar los trabajos de pavimentación y mejora de la carretera provincial de P2203 que va desde el faro de Punta Candieira a la capilla de San Antonio en el término municipal de Cedeira. El faro ofrece muy buenas vistas de la costa Ártabra por lo que es un tramo de carretera bastante frecuentado a pesar de sus numerosas curvas y su pendiente pronunciada. Las obras consistirán en la reparación de los baches y desniveles que existen actualmente, el pintado de las marcas viales, la colocación de una nueva señalización así como la apertura de cunetas en ambos márgenes de la vía. San Sadurniño ampliará su programa de recogida de aceites domésticos con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente. El Ayuntamiento de San Sadurniño puso en marcha hace casi 10 años un programa de reciclaje de aceites domésticos con la implicación del alumnado de los centros escolares y sus familias. Ahora, el consistorio quiere que la iniciativa se amplíe a otras zonas del municipio por lo que presentó un proyecto al Ministerio de Medio Ambiente dentro del plan Pima Residuos. El Gobierno respondió hace unos días a esa solicitud indicando que aportará 8.000 euros a este proyecto, el 63% del importe que solicitaba el Ejecutivo local. El objetivo principal es impedir que los aceites domésticos vayan a parar a los desagües y a los ríos ya que se estima que un solo litro de aceite puede contaminar 1.000 litros de agua. La revista de actividades extraescolares de excursión presenta su segunda edición de cara al nuevo curso. La agencia de comunicación Pingota presentó esta mañana la segunda edición de su revista de actividades escolares de excursión. La publicación, enviada a más de 500 centros educativos de la provincia de Acoruña y Lugo, ofrece medio centenar de propuestas culturales para ayudar al profesorado a organizar salidas a lo largo del curso escolar. Las actividades que incluyen desde visitas a museos a rutas naturales están orientadas a alumnos desde infantil hasta bachillerato. Pingota inauguró además con este número una línea de colaboración con el Centro de Formación y Recursos de Ferrol. Así, el centro organizará este otoño un curso de interpretación de paisajes en el que participarán 25 profesores de toda la comarca. Les dejamos a continuación con la provisión meteorológica para mañana martes. Mañana martes en Coruña veremos una notable mejoría con respecto a la jornada de hoy. Vientos tenues de componente norte suavizarán las temperaturas que descenderán ligeramente en sus máximas y mínimas pero se mantendrán estables a lo largo del día. El cielo estará despejado en la mayor parte de la jornada con puntuales bancos de niebla durante las primeras horas tras el amanecer. En Ferrol gozaremos durante la mayor parte del día de cielos soleados con un ligero descenso en las temperaturas mínimas hasta los 11 grados pero con una máxima estable de 21. La probabilidad de lluvia descenderá drásticamente hasta un 5% durante todo el día con vientos muy ligeros desde el norte durante las horas de la tarde. Repasamos nuevamente las noticias más importantes de la jornada. Ayuntamiento y Junta firman un convenio que permitirá continuar el saneamiento de la Ría de Ferrol. La inversión de las obras se eleva hasta los 7,1 millones de euros. Fallece una mujer de 69 años tras una salida de vía en el municipio de Fene. El Gobierno Municipal del PP critica la gestión del Ejecutivo Local durante la temporada de playas. Con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.